¡Vamos con la rueda de la semifinal en el máximo desafío! En el centro de idiomas de la Universidad San Martín de Porres no solo enseñamos a hablar inglés exigimos pensar en inglés Centro de idiomas de la Universidad San Martín de Porres comunícate con el mundo ¡Mamí! ¿Me cibes un jugo de fruta? ¡Sí, mi amor! El jugo más natural y saludable para su familia es frugos Frugos, misma fruta algunos fideos son muy pegajosos donde va uno, se van todos Don Vitorio, en cambio, son más libres como están hechos con los trigos más maduros siempre quedan sueltitos por eso son los más ricos Don Vitorio no se come ¡Se goza! ¿Sabías que en Playa Caballeros está creciendo un sauce? Ven y descúbrelo Sauce Alto Un marco natural para compartir Si todavía no sabes la última Sintoniza 98.1 FM 1160 Radio Noticias Las 24 horas del día Cada minuto, cada hora, cada segundo 1160 Radio Noticias La primera radio informativa que se une con CNN El líder mundial en noticias Toda la información a nivel nacional e internacional ¿Quieres saber la última? Sintoniza 98.1 FM 1160 Radio Noticias Solo Noticias Haz la carrera de tu vida en la Universidad Alas Peruanas Estudia lo que tú quieras Administración, Contabilidad, Derecho Ingenierías de Recursos Naturales Geográfica y Ecológica Sistemas e Informática Civil, Estomatología Veterinaria Arquitectura Ciencias de la Comunicación Del Deporte Enfermería Educación Universidad Alas Peruanas Examen de emisión 24 de marzo Lo odias Lo amas Lo odias, lo amas, lo ves Lo odias, lo amas, lo ves Lo odias, lo amas Lo ves Ya, ya, ya Sabes lo que tienes que decir, ¿no? Sí, y ya Ya, dale, dale, dale Ay, hoy a las 8 No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? Todo lo decís al revés ¿Qué pasa? ¿Los pies los tenés en la cabeza? Ay, más bien Es 8 locos el programa Y a las 11 de la noche, ¿eh? Sí Ya, ya, dale, 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 dale Ahora sí Ahora sí Ay, hoy a las 11 Eh, 8 locos No se pierdan el chongo que armó Guille con la rotita La Miriam Pierdantes Comienza a aumentar la emoción aquí en El Máximo Desafío Porque nos acercamos a la rueda semi Y a las 11 de la noche, ¿no? Porque nos acercamos a la rueda semi